Oye, bajo las ruinas de mis pasiones Ellos son mis dolores, capullos hechos Los intentos dolores que en mis entrañas Sepulcan sus raíces o en los arellos En las humedas crietas de las montañas Ellos son mis gemidas y mis refroyes Ocultos en el calma que ya no negra Son por eso tan negros como las de noche En los heridos polos mis flores negras Guarda pues este triste débil manojo Que se ofrezca de aquellas flores Ambrías guardaron a las demás que son despojos Del jardín de mis andas Melancoría Subtitulado por Jnkoil